Hola, ¿cómo están amigos? Una vez más con ustedes, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y estoy con ustedes nuevamente en un nuevo programa en vivo de Anutricional TV por medio de Facebook Live. Aquí estoy con todos ustedes, muy contenta porque el día de hoy vamos a hablar sobre los nutrijugos. Hoy vamos a tener una platiquita sabrosa como hemos estado haciendo estos programas y además les voy a hacer una demostración justamente con mi propio extractor que ven aquí atrás y pues les voy a resolver muchas de sus dudas. Si ustedes no lo sabían, muy pronto ya van a salir a la venta dos libros que escribí hace tiempo. Pues el primero Aprende a Comer Clean de manera balanceada, este libro lo saqué prácticamente en el 2012. Ya lleva tres ediciones digitales y esta es la primera que va a salir justamente ya impreso. Que ya les he estado platicando mucho, ahorita justamente ya está en impresión y yo espero que en menos de un mes ya esté listo. Y este libro pues tiene mucho, mucha información sobre nutrijugos, nutri smoothies, ensaladas, todo esto y sobre todo mucha información de lo que es nutrición, cómo leer etiquetas, todo lo que es la alimentación limpia. Va a estar padrísimo. ¿Pero qué creen? Que viene también un segundo libro que también ya he estado platicando mucho con ustedes al respecto. Este segundo libro lo que tiene de maravilloso es que se basa en lo que son nada más nutrijugos y nutri smoothies. ¿Ok? Esto está increíble porque me metí más a fondo en todo lo que es el mundo maravilloso de el juicing, como le dicen, ¿no? O la jugoterapia, como también se le dice. Y pues les platico mucho de todo lo que yo creo que nos está beneficiando a nivel cuerpo, a nivel mente, a nivel espíritu. Y además, cómo es una terapia tan maravillosa que nos ayuda a protegernos de muchas enfermedades, hacer a un lado todo aquello que de alguna manera nos estaba causando problemitas como problemas digestivos, alergias, migrañas. Todo esto no es que sea mágico, es que simplemente le estamos dando de forma inmediata y de forma, digamos que directito hasta lo que necesita nuestro cuerpo, gracias a que estamos dándole todo lo que es el jugo de las frutas y las verduras. Hay muchos puntos que a diario me preguntan, ¿no? Que si no es mejor consumir la fruta y la verdura con todo y la fibra. O sea, consumirla entera, ¿no? O sea, comerme yo tal cual la manzana. Por supuesto que es muy bueno y de hecho yo no estoy peleada con que ustedes también consuman sus frutas y sus verduras crudas. De hecho, yo como diario ensalada no es algo... Luego no ven que ponga muchas recetas, pero prometo que voy a estar subiendo ya más de ensaladas. Es algo que yo todos los días consumo de diferentes formas, pero me he, digamos, que especializado mucho en lo que son los nutrijugos y los nutri smoothies. Por eso ven que muy seguido comparto con ustedes. ¿Qué diferencia hay? Vamos a empezar ya un poquito de lleno a hablar de todo esto. ¿Qué diferencia hay entre consumir la fruta y la verdura entera a consumirla en forma de jugo? Ustedes si se fijan, esto sería lo que yo normalmente ocupo una mañana común y corriente para mí, para mis tres hijos y para mi esposo. Mis hijos son de 13 a 9 años. Entonces, digamos que no son bebés, son más grandes. Pero lo que yo normalmente les doy es una mezcla de todas estas. A veces pongo, no sé, ahorita no tengo brócoli. A veces le pongo brócoli, a veces le pongo lechuga, a veces le pongo un poco de jengibre. Pero digamos que las frutas y las verduras que normalmente consumo, pues podrían ser algo así como chayote, zanahorias, pepino. El pepino siempre nos va a dar mucho líquido, nos va a ayudar muchísimo también a hidratar. Calabacitas, por ejemplo, betabel, ¿no? De hecho aquí lo ven porque lo partí hoy. Limones, los limones son maravillosos, son, vaya, el ingrediente número uno para que el jugo sepa rico o no. Si ustedes le ponen limoncito a su nutrijugo, va a ser el cambio total en sabor y además de que va a tener vitamina C y va alcaliniza. Pero esto nada más quiero enseñarles. Y todo esto es un ramo de espina, que ahorita se puso así porque la dejé afuera desde hace rato. Pero bueno, ¿qué diferencia hay de comerla así como la ven, justamente en una ensalada, a que yo me la prepare en forma de jugo? Bueno, pues ahí les va. Y esto de hecho lo platiqué hace poquito en el reto Clean Detox que hicimos. Ahorita ya no está disponible ese reto, por lo tanto ese video tampoco está, pero hoy lo vamos a volver a platicar. El hecho de que yo me consuma las frutas y las verduras con la fibra, que sería consumirla de esta manera, a diferencia de que yo lo consuma sin la fibra, que sería con un extractor de jugos, no licuadora, porque muchas veces me dicen, ¿y qué diferencia hay entre licuar a extraer? Toda la diferencia del mundo. Nunca va a ser lo mismo que yo licúe todos los ingredientes y deje la fibra, como si fuera la ensalada, a que yo consuma el jugo sin la fibra. Ahí va por qué. Mi cuerpo digamos que es un extractor de jugos, para que ustedes lo entiendan mejor. Dentro de mi cuerpo se va a llevar a cabo justamente este proceso en el que se va a separar la fibra, ¿no? Y la fibra, perdón, insoluble, la que nos va a ayudar a ir al baño muy bien, a que no tengamos estreñimiento. Y pues obviamente se va a ir el intestino y se va a salir. Y también está lo que es, todo lo que son vitaminas, minerales y todos, enzimas, fitoquímicos, todo lo que contienen estas frutas y verduras. En mi cuerpo, pues obviamente va a haber una absorción, va a entrar por la boca, pasa al estómago, ahí entran los ácidos que ayudan a separar, pasan al intestino. Y en el intestino es cuando bien a bien empieza toda la absorción de estas vitaminas y minerales mediante vellosidades que va a pasar a mi torrente sanguíneo. Y lo que no funciona, lo que no me sirve, lo que no se va a digerir, se va a ir justamente a... O sea, que se vaya, se salga, ¿no? Se va a ir al intestino grueso. Entonces, bueno, todo esto lleva un proceso y todo esto lleva un tiempo. El tiempo en el que pasa que se separa y que se absorbe y que tarda porque va a pasar todo de lleno y primero se tiene que separar para después de absorberse y demás, pues obviamente está retardando la velocidad de absorción de estas vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos y demás. Entonces, yo lo que necesito es ganarle, es ganarle al tiempo. ¿Para qué? Para que de esta manera entre lo más rápido posible todo esto y que no se lleguen a perder en el camino, ¿no? Es muy fácil que las vitaminas y minerales se pierdan y las enzimas simplemente por el oxígeno, ¿no? O simplemente porque estamos de alguna manera calentándolo, que es ahorita todo lo que vamos a estar hablando. O de alguna forma también lo tengamos mucho tiempo ahí refrigerado. Hay algunas formas en las que ustedes pueden conservarlos, pero con ciertos extractores, no con cualquiera, pero también ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, lo que yo les sugiero es que siempre consuman alimentos o jugos, digámoslo así, que nos ayuden a que se absorban así las vitaminas y minerales y lleguen hasta sus células de una forma rápida, sin estar perdiendo ese tiempo y que cada vez se absorban hasta cierto punto menos cantidades. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de los alimentos crudos a los cocidos? Obviamente, en todo el cocimiento, cuando estamos haciendo la comida y estamos aquí poniendo y calentando y mezclando y haciendo, los invito a compartir, perdón que no les había dicho, ahí tienen un botoncito donde pueden hacer clic para que más de sus amigos vean esta transmisión en vivo. Cuando yo entro a cocinar un alimento, obviamente, cómo voy a estar, la cantidad de vitaminas y minerales que yo voy a estar obteniendo va a ser mucho menor que si yo consumo el alimento crudo. Sin embargo, ¿por qué? Porque el cocimiento, el hecho de picar, el hecho de partir todo esto y el tiempo que estuvo todo el alimento bajo este cocimiento o esta preparación hace que de alguna manera se lleguen a perder mucho más las vitaminas y minerales. Por otro lado, ojo, si yo estoy también cocinando ciertos alimentos, la misma cocción también ayuda para diferentes tipos a que se absorban mejor. Por ejemplo, el jitomate también se ha visto que cuando se cocina, todo lo que son vitaminas y minerales y todos los fitoquímicos, de alguna manera también ayudan a que haya mayor absorción. Pero en su mayoría, en su mayoría, las verduras y las frutas se absorben mucho mejor cuando están crudas, ¿ok? Entonces, cuando yo preparo mis nutrijugos, pues voy a asegurarme de que van a entrar todas las vitaminas, todos los minerales, las enzimas, fitoquímicos, todo esto de forma inmediata y no voy a estar dependiendo a consumirlas en la sopa, que igual se perdió la mitad, porque cuando ustedes ponen a cocinar las calabacitas, si no ocupan esa misma agüita, ¿qué sucede? Se termina pues tirando, porque las vitaminas se quedaron ahí en el momento que se empezó a cocinar. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sigan obviamente comiendo limpio, cocinando, haciendo deliciosos todos estos platillos, pero los jugos, los nutrijugos, como yo les llamo, porque son muy nutritivos, los jugos, siempre van a ser la base de su alimentación con lo que respecta a obtener de una forma inmediata todo lo que necesitamos. Bueno, esto es a grandes rasgos. Muchas gracias a todos los que están aquí, todos los que están compartiendo, les agradezco, compartan, ya vamos a entrar en sí a lo que es la demostración, esto es como de alguna manera que ustedes entiendan lo que es la maravilla de... ¿Qué diferencia hay entre colar y licuar? Una vez más se los digo, ¿por qué yo no lo hago en licuadora? Porque en la licuadora solamente se va a moler todo, se va a triturar todo. Me lo voy a tomar y me va a salir una carga espesa por la cantidad de fibra que van a tener estas verduras, sobre todo porque yo siempre le pongo solamente una fruta por persona, no más. Entonces, en su mayoría van a ser verduras que tenemos que ponerle algún líquido, entonces el sabor del jugo obviamente ya va a cambiar, va a estar diluido. Pues no va a ser lo ideal porque no va a tener el mismo toque que tiene el sabor de mi nutrijugo. Yo les recomiendo de verdad que intenten hacerlo en licuadora con los mismos ingredientes y después intentenlo hacer en extractor de jugo. Se van a dar cuenta que el sabor, la textura, la consistencia, cómo se sienten después, porque si ustedes lo hacen en licuadora van a sentirse inflamados de la cantidad de fibra que va a tener este nutrijugo contra que si ustedes le quitaron la fibra. Entonces, no en Nutribullet, no en licuadora, no me digan bueno y después lo cuelo porque a fin de cuentas ya se diluyó con esta agüita que le estuvieron poniendo y nunca va a ser lo mismo, ¿ok? Siempre va a ser mejor en un extractor, aunque sea el extractor más económico que encuentren. Así es como se inicia el hacer juicing o la jugoterapia, empezando de poquito y cada día si nos interesa, si les llama la atención, si se sienten bien, si se sienten con esta energía que ven que yo traigo todo el día, pues obviamente van a querer invertir un poco más en su salud y en la salud obviamente de toda la gente que vive con ustedes. Entonces, no en licuadora, no queremos la fibra, la fibra se la van a comer después en su ensalada, no se preocupen, pero en los jugos sí queremos en extractor. ¿Qué es lo único que yo voy a usar ahorita? Pues todas estas verduras que ya les enseñé en la primer parte de este programa, véanlo. Y por otro lado voy a tener también aquí estos utensilios, que es un cuchillo y un pelador y voy a tener una tablita. Las tablitas que yo ocupo no son de plástico, son de madera. Estas tablitas son de bambú, son totalmente clean. ¿Por qué? Porque se ha visto que son las que menor cantidad de hongos se les puede llegar a salir, vayas, son las más higiénicas hasta cierto punto. Entonces yo solamente ocupo estas, hoy en la mañana utilizamos betabel, por eso ven que está medio manchado, pero normalmente la verdad es que ni siquiera se mancha. Entonces estas son las que estamos usando. Pues vamos a pasar por allá, ¿les parece? Déjenme me llevo mis cosas, acá me voy a venir, donde tengo mi tractor y los voy a traer conmigo. Véganse para acá. Hola a todos, gracias por estar aquí, muchas gracias. Compartan para que más personas vean este programita, que a fin de cuentas les va a servir muchísimo. Tengo obviamente muchos retadores que están conmigo también por aquí viendo este programa, que ya saben lo que es en sí la jugoterapia. Pero hoy en particular pues quiero como demostrarles bien a bien cómo es que yo lo hago. Llevo haciendo juicing yo tres años y medio. ¡Wow! Es lo que estaba viendo. Yo empecé en junio del 2013. He tenido varios extractores. De hecho mi primer extractor fue, y de hecho esta historia la cuento en mi primer libro, en el de Aprende a Comer Clean, que es uno de los que va a estar a la venta pronto. Y les platico que yo iba caminando un día por Costco, y de pronto, yo ya había escuchado un poco hablar de jugoterapia, pero la verdad es que no me llamaba tanto porque traía este rollo, este mito de que es mejor consumir las frutas crudas, ¿no? Perdón, enteras. Entonces dije, no, ¿para qué? Y de pronto un día iba pasando en esta tienda, y volteé y vi un extractor de Jack LaLanne. Quien no sepa quién es Jack LaLanne, es un señor que bueno, ya murió, pero era, ya saben, estos fisicoculturistas que comían maravillosamente bien, que estaban en pro de la jugoterapia desde él. ¡Híjole! Ahora sí que desde los ochentas, noventas, y pues sacó un extractor que de hecho a la fecha siguen vendiéndolos, porque esto les digo que fue en el 2013, y bueno, pues lo vi ahí, ¿no? Y de pronto dije, híjole, ¿qué hacer? La verdad de las cosas yo les puedo decir que no todos, que no mis tres hijos comen como yo quisiera, ¿no? La verdad es que hay uno que otro que come más verduras, otro que come menos, otro que de plano no le gustan, y sí la verdad, dije, ¿qué podría hacer yo para de alguna manera hacer que ellos, pues estuvieran como más nutridos, que de alguna manera les llegaran estas vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes, de una forma directa y al grano. Entonces, pues dije, lo compro, ¿no? Digo, ahora sí, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pues que se lo regale a, no sé, a alguien más, o que lo utilice nada más para mí, o bueno, ¿no? Es un decir. Pues lo compré. Entonces, a partir de ahí fue que entré al mundo completamente de lo que son jugos, empecé a enseñárselos, empecé a de alguna manera meterlos a mis retos, porque apenas también empezaba yo en sí con los retos, daba todavía consulta privada, o aquí en mi consultorio y consultas en línea. Y ya empezaba yo a decirles, empieza a hacer jugos, mira, son jugos verdes, que les puedes añadir una fruta por persona, que la verdad es que te vas a sentir muy bien. Para mí, yo les denomino mi arma secreta, porque los nutrijugos lo que van a hacer es darnos, y darles a todos los que no les gustan las verduras, una bebida que va a estar completamente llena de vida, número uno. Número dos, que va a ser un multivitamínico natural. Nunca va a ser lo mismo tomarnos nuestro nutrijugos en la mañana, en ayuno, que tomarnos un multivitamínico, un centrum, la pastillita. Nunca va a ser lo mismo. La manera en que interactúan todas las vitaminas, minerales y enzimas, y bueno, todo esto, los nutrimentos, en una sola fruta o verdura, ¿cómo es que nos van a dar ese resultado final? No es lo mismo a que si yo me tomo una pastillita de hierro o una pastillita de calcio. El hierro necesita como complemento vitamina C para que se absorba adecuadamente. Si yo a mi jugo le pongo betabel que tiene hierro o espinaca que tiene hierro y le añado un limón, obviamente ahí esa mezcla, esa fusión, va a ser maravillosa para que se fije bien ese hierro en mi cuerpo. Entonces, así fue como inicié. A partir de ahí, ese extractor lo tuve a lo mejor unos seis meses. Empezó, no sé, tuve algunos problemitas. Lo cambié por otro idéntico. Ya llevo en mi haber cuatro extractores. Estos dos que les comento eran centrífugos. La diferencia del extractor centrífugo, centrífugo, perdón, a este que ahorita les estoy enseñando, este es mi extractor Hurom, ¿no? Este es el cuarto que tengo. Y la diferencia, por ejemplo, de este contra los Jack La Lane es que el Jack La Lane es centrífugo. ¿Qué es esto? Pues que va a grandes velocidades, se oye así durísimo y hay una especie de aspas que de alguna forma están rayando la fruta y la verdura y están separando lo que es la fibra y lo que es el jugo. Y pues va a salir rapidísimo. Yo apenas meto la manzana y ¡vum! ¿no? ¡vum! Rapidísimo. Pero es muy diferente que si yo utilizo... A partir de ahí compré un extractor Omega que es masticable, es muy suavecito, es lento y este lo que va a hacer es que va... Les voy a enseñar, voy a desarmar este asunto. Le va a presionar la fruta y la verdura. ¡Ojo! Todo esto que ustedes ven aquí es por las verduras. Se va de alguna manera como manchando. Ya lo puse de hecho con vinagre, lo tengo que volver a meter porque lo hicimos hace un tiempo, pero tengo que meter con un poco de vinagre para que se termine de desmanchar. Pero es normal, es por los cítricos sobre todo. No crean que está sucio, está mega limpio, pero pues sí se llega un poquito a percudir. Hay que hacerle con vinagre. Entonces, aquí van a ver... Este es el que les digo, justamente este rodillo lo que va a hacer es que va a presionar sobre estas paredes que ven aquí. Y aparte este extractor llevo ya dos años con él de uso diario, entonces también por eso es que ya hay partes que ya están muy percudidas y por más que le hagamos ya no se quita. Tendríamos que estrenar, vamos a estrenar. Pero bueno, entonces aquí, por aquí va a estar saliendo. Ya se fijaron, tiene estos hoyitos. Y entonces, lo que va a suceder, este yo lo voy a meter aquí y esto va a estar aquí adentro. Tiene su chiste, pero de todas maneras uno cuando ya le agarra la onda, ya es fácil. La diferencia, como les decía, es que se va a presionar. Ahí están viendo los hoyitos, ¿no? Y al momento de empezar a dar vueltas a girar, pues obviamente por aquí va a salir el jugo y por aquí va a salir la fibra. Entonces, vamos a partir. Les parece, creo que por ahí ven bien. Vamos a hacernos un poquito para acá. Aquí estoy. ¡Hola! Y vamos a partir para que vayan bien. Hay frutas y verduras, vinco, que tienen las cáscaras muy delgadas. Por lo tanto, sí es bien importante que ustedes traten de quitárselas. Hay muchas verduras que de hecho están dentro de una lista de las verduras y de las frutas más sucias. Y eso quiere decir que es mucho más fácil que absorban todo lo que son los pesticidas, todos los químicos que llega a haber cuando se cultiva. Entonces, si es bien importante que ustedes nada más recuerden esto, si no hay opción de que compren orgánico, porque siempre va a ser mejor, no van a estar regados con todo esto, pues en todo caso, traten de lavarlo súper bien o de quitarle la cáscara. Yo al betabel, en este caso, se lo puedo quitar ya sea con este cuchillo que es muy filoso. Si se fijan, vamos a ponernos más acá para que me vean. ¿No? O en un momento dado, lo podemos hacer también con un rallador, que creo que es también más fácil. ¿Qué va a suceder aquí? Yo no le voy a poner el betabel entero. Lo que es el betabel y la zanahoria, trato de ponerle a lo mejor la mitad o un cuarto, pero nunca, si es para una sola persona, nunca le vayan a poner un betabel entero. Tiene como ciertas propiedades. De entrada, tiene índice glucémico bastante elevado, que es lo que estuvimos hablando ayer. Si no vienen al programa de ayer, los invito a verlo. Les voy a dejar la liga también para que lo vean aquí abajito. Pero, no queremos tampoco meterle muchas verduras. Este de hecho se considera carbohidrato el betabel, si es que no lo... Si ustedes consumen más de uno, por ejemplo, ya se consideraría como un carbohidrato por la cantidad de azúcares que tiene. Entonces, yo prefiero en este caso solamente ponerle un cuarto. Si fuera, por ejemplo, este es para mí, para una persona. De hecho, ahorita lo vamos a hacer para una persona. No voy a hacerlo ahorita para los cinco que somos, porque sería demasiado jugo. Ya lo hice en la mañana. Pero ahorita lo que les quiero enseñar es que si va a ser solamente para mí, pues no voy a meterle el betabel entero, porque es mucha azúcar y además, como les digo, nos va a aumentar muy rápido por el índice glucémico el azúcar en sangre. Entonces, solamente voy a poner esta cantidad. El resto lo puedo guardar para mañana. Igualmente zanahoria, solamente le vamos a poner esta cantidad. Vamos a poner acá nuestras cascaritas, lo que va saliendo. Siempre tratemos de tener orden en esta cocina. Ok. Vamos a poner aquí la zanahoria, le vamos a quitar también la cáscara. Esta ya es en sí la demostración de cómo es que yo preparo el nutrijugo y les voy a seguir platicando obviamente todos los beneficios que va a tener. Entonces quitamos. Luego me preguntan, ¿qué haces con el bagazo que sale del extractor? Pues saben que les sirve mucho de fertilizante, hasta para sus propias plantitas. Se los pueden poner en las plantitas del jardín y mezclarlo con la tierra. Y es un fertilizante natural maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, normalmente vamos a usar una sola zanahoria por persona, un cuarto de betabel por persona. Ya si son jugos para más personas pueden usar más. En mis recetas, sobre todo, luego también van a verlas, quien vaya a comprar mis libros y quien esté en mis retos, que yo les pongo recetas para una persona. Y me han dicho que cómo hacerle si son cuatro, cinco, seis de familia. Ustedes ya vieron aquí. Yo, no es que tengan que duplicar todo o triplicar todo o a la cuatro veces más y tengan que ponerle cinco zanahorias, cinco betabeles. No, 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 no. Ustedes con que tengan aproximadamente una, dos, tres, cuatro, cinco, unas ocho verduras y una o dos frutas, les sale un nutrijugo perfectamente bien de una taza para cinco personas, digamos. O sea, les sale como litro y medio. No necesitan poner cantidades industriales de verduras y también igual de frutas para que les salga bien. No hay necesidad. Con un par de frutas para cinco personas yo tengo suficiente. Para tres, para dos, para uno, con una está mejor. Pero la regla siempre va a ser no más de una fruta por persona para que no sea un jugo de frutas, para que tenga mucha azúcar y para que nuestra glucosa en sangre no se eleve muy rápido. Ok, entonces, ya quedó. Vamos a iniciar. Fíjense el sonido del extractor. ¿Se fijan? Prácticamente no suena. Es súper calladito. Pero es porque es un extractor masticable. Este es marca Jurón. Aquí lo pueden ver. Este extractor yo lo compré en Jurón.mx. H-U-R-O-M.mx. Aquí en México. Y se los mandan hasta su casa. Entonces, bueno, vamos a empezar ahí. Y ya nada más, lo único que voy a hacer es meterle, obviamente aquí la zanahoria. Quédate ver dónde quedó la parte con la que vamos a empujar. Aquí tenemos. Vamos a ponerle ahora el betabel. El betabel se tiende un poquito a atorar, ¿eh? Entonces, traten de cortarlo chiquito. Y sobre todo, también todo lo que son verduras de hoja, las espinacas, las acelgas, tienen que tratar de ponerla y después agregarle alguna, alguna verdura que tenga mucho jugo. O la fruta, por ejemplo, la manzana, la naranja, la toronja, la pera, que de preferencia sean frutas de bajo índice glucémico, para que igualmente no eleve tanto la glucosa en sangre. Y siempre algo jugoso después de algo fibroso. Mucho ojo. Ok. Entonces, estoy metiendo el betabel en chiquitos. Les voy a enseñar el espacio para que entres muy chiquito, ¿eh? No podemos meter grandes trozos como en un extractor centrífugo, porque no me permitiría. Entonces, vamos a meter todo lo que falta. Vamos a poner un poco de la espinaca. La espinaca solamente yo la parto en pedacitos. La vamos a meter directamente aquí al extractor. Y vamos a irle bajando con este aparatito. Ya tengo las manos bien manchadas del betabel. Y vamos a meter una manzana entera para este jugo que voy a hacer. Como les decía, es una fruta por persona. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos metiendo. Y van a empezar a ver cómo ya empieza a salir. De este lado el bagazo. Sí, porque se nos estaba atorando un poquito. Aquí está. Y de este lado va a estar saliendo todo lo que es el jugo. ¿Ok? Ahí vamos muy bien. Ya vamos muy bien. Perfecto. Ahora, otra cosa importantísima. Las frutas y las verduras las tienen que lavar. Eso sí es bien importante. Yo lo que normalmente hago es que las enjuego muy, muy bien al chorro del agua. Y después las voy a dejar remojando en un bowl, en un tazón grande, un litro de agua con un cuarto de taza de vinagre. Con eso es con lo que yo normalmente desinfecto todas mis frutas y verduras. Y ya después enjuago, dejo diez minutos, enjuago y listo. Ahora vamos a partir esta calabacita. Déjenme darle una limpiada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Están viendo la calabacita. También le va a dar mucho, mucho jugo. ¿No? Y estamos metiéndola. Y esta va a entrar rapidísimo por la cantidad de jugo que tiene. Entonces aquí lo pueden ver. Así está saliendo ya. Le voy a poner este súper chayote. Luego me dicen, ¿Te comes toda la verdura cruda? Por supuesto. Toda la verdura va cruda. ¿Cuándo se hubieran imaginado comerse un chayote crudo? Nunca. La verdad es que nunca se hubieran imaginado estar comiendo el betabel así tal cual. Y luego hay gente que ni siquiera le gusta el betabel. Pruébenlo en jugo, con limón. Sabe delicioso. De verdad. Se van a impresionar de lo rico que sabe. Entonces vamos a partir mi chayote. Tiene que ser igualmente en trozos pequeños para que no se les atasque. Aunque el chayote, la verdad de las cosas es que es un 80% o un 90% agua, ¿no? Entonces va a entrar rapidísimo y nos va a dar obviamente aquí mucha, mucho, mucho jugo. Vamos partiéndolo. Y es para que se den una idea. ¿Qué hay con el limón? Bueno, yo le pongo aproximadamente unos tres o cuatro limones chiquitos para los cinco que somos. En este caso le voy a poner si acaso dos porque están muy chiquitos. Pueden quitarles la cáscara a los limones. Entonces, si es que no son orgánicos, pero si son de su arbolito, pues la verdad es que lo pueden consumir tal cual con la cáscara, ¿no? Es totalmente orgánico. Ustedes no le pusieron nada. Y pues vale la pena aprovechar en ese caso. Si ustedes compran toda la verdura orgánica, que también me han preguntado, ¿no se tiene que lavar? Sí se tiene que lavar. Eso no quiere decir que no vaya a tener bichitos, ¿no? O vaya a estar sucia de tierra. Entonces, sí se tiene que lavar y sí se tiene que desinfectar de todas maneras. Pero puede ser que haya estado, o que más bien no haya estado en contacto con pesticidas y todo aquello que no queremos. Ahora, aquí está el limón. Estos limones, déjenme, me lavo las manos. Estoy muy roja. Estos limones son de un arbolito que yo tengo aquí. Por lo tanto, no los voy a pelar ni nada. Los voy a poner directo, tal cual el limón. Le voy a poner dos limones. Y por último, le voy a poner medio pepino. No, bueno, vas a ver. ¡Delicioso! Y el otro pepinito, pues nos lo comeremos con limón y tantito chile en la tarde. ¿Les parece bien? Así es. Aparte que este pepino está gigantesco, va a salir un chorro. Bueno, pues ya tendremos. Ahora, métodos de conservación. Los jugos que se preparen en un extractor centrífugo, de estos que les contaba al principio, que van muy rápido y que no se puede, pues que no podemos, bueno, que más bien se van a perder las vitaminas y minerales muy pronto por la velocidad y por el calor que sale por este método de extracción del jugo. Pues estos sí tenemos necesariamente que consumirlos inmediatamente. Si ustedes preparan el jugo en la mañana, que lo ideal es que sea lo primero que consumen en ayuno, van a tener pues que consumirlo prácticamente a los máximos cinco minutos que se preparó para no perder vitaminas y minerales. Si ustedes lo preparan en un extractor como estos, masticable, pueden guardarlo en un frasco, de hecho estos son los mason jars, yo en estos son en los que normalmente sirvo los jugos, con su tapa, lo pueden meter al refri y lo van a guardar, lo pueden guardar hasta por doce horas. Ok, entonces pueden hacerse a lo mejor mucho jugo y guardarlo y tomarlo a media mañana o a media tarde como colación, pero solo si es en un extractor de estos. Si es en otro, en los otros, que les digo que va muy rápido y es centrífugo, en esos no, en esos sí tiene que ser de inmediato. Y siempre lo ideal va a ser el primer jugo que sea en ayuno y ya si ustedes quieren consumir más, pues ya puede ser en un momento dado en... ¡Uy! Ya llevamos muchísimo tiempo. Ya llevamos una hora aquí, pero bueno, ya básicamente para cerrar todo esto, si quería que se dieran una idea de cómo quedó, ahorita lo vamos a servir. Este jugo, ya, este jugo prácticamente pues está ya listo para servirlo, lo vamos a servir ahorita. A mí me gusta en ocasiones darle una segunda colada, los voy a dejar aquí, porque a veces siento que aún así necesita, sobre todo la espumita que le queda aquí, y esta espumita sí me gusta en ocasiones pues retirarla. Entonces lo voy a servir en una... en una jarra, aquí, y lo voy a colar nuevamente para que la espuma se quede aquí arribita, se nos quede acá arribita y pues no nos la... no la consumamos. Hay gente que igual sí le gusta la espuma, a mí la verdad no me apetece, ni tampoco a mis hijos les encanta. Entonces, este, prefiero definitivamente retirarla. Vean además la cantidad que nos quedó, vamos limpiando aquí. Y esto, esto va a ser lo que nos quedó de jugo. ¿Se fijaron? ¿Se dieron cuenta? Esto obviamente es un jugo rojito, pero sigue siendo un jugo verde. Voy a servirme aquí en mi mason jar. Las verduras y las frutas están... bueno, la fruta no, pero las verduras estaban refrigeradas, por lo tanto va a estar fresco. El extractor centrífugo lo calienta mucho. Eso sí llega a suceder. Entonces, este, a ver, vengan acá conmigo ya para terminar. Voy a checar aquí algunas de sus dudas, ¿no? Y bueno, pues obviamente agradecerles, agradecerles que hayan estado aquí conmigo. Una disculpa si tuvimos ahí unos cuantos problemas técnicos, pero pues aquí ya salió a fin de cuentas lo que les quería enseñar. Hay mucha información que pueden ustedes encontrar sobre lo que es la jugoterapia. Yo les recomiendo ya involucrarlos, que sean parte de su estilo de vida, de su vida diaria, y sobre todo que entiendan que esto no es una moda. Porque a veces creemos, ¡ay, la moda de los juguitos y el detox! Yo no les recomiendo que tomen todo un día de jugos. No, no es eso. Yo les recomiendo que esto sea parte de lo que ustedes viven a diario. Que sea parte de su rutina, que sea parte de la rutina de sus hijos, el consumirlos todos los días. Eso va a ser algo maravilloso, va a ser su arma secreta y créanme que va a ser algo que no van a querer dejar nunca. Gracias por haber estado aquí conmigo una vez más. Nos vemos mañana en un programa de preguntas y respuestas. Los espero a las 12 del día nuevamente aquí por Facebook Live y por repetición en mi canal de YouTube. Siempre acabo cansada. Pero muchas gracias a todos por haber estado. Muchos besos y nos estamos viendo muy pronto. Compartan si les gustó. Una disculpa una vez más por los errores o las fallas que hubo. Ahora sí que no fue culpa mía, pero voy a estar viendo sus comentarios ya una vez que termine esta transmisión. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y nos vemos muy pronto en otro programa de Anutricional TV. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!